Hola amigos espero que ustedes tengan un excelente día, el día de hoy hemos venido a los ex pilots 2023 que celebraron en el estadio caliente el evento saltos imposibles se llama, llegamos un poco temprano así que decidimos darnos una vuelta aquí por la plaza galerías hipódromo disfrutar un poco de ello atardecer y unas bebidas refrescantes para antes del evento aquí podemos ver una parte de la famosa plaza galerías aquí ya nos encontramos en la entrada para lo que es el estadio casa de los Choliscuintles de caliente que algunas gentes ya se disponían a presenciar el espectáculo el cual se realiza cada año aquí en Tijuana porque ya son 17 veces lo que se han presentado aquí en el estadio caliente podemos ver algunas señoritas que nos ofrecen unos promocionales como siempre hay algunos que siempre dicen el evento siempre hacen juegos y dan premios aquí tenemos una hermosa panorámica aquí está este auto y esta chica que estaba modelando claro, un chavo pidiendo el espectro jaja aquí ya se preparan los competidores para iniciar aquí les vamos a dejar unas imágenes que pudimos grabar de ese momento por temas de copyright por lo que son los sonidos también se pueden grabar mucho del evento pero con mucho gusto le traemos algunas imágenes para que puedan disfrutar un poco de lo que fue este maravilloso evento como siempre 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 uno en el estadio siempre podrá encontrar diferentes cosas bebidas Y así, comidas, no pueden faltar. 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 Y así, comidas, no pueden faltar.